Ansiedad Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento y este es de mi retrato con ferenesis Y al ecuadormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar Tal vez esté llorando al recordarme Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Tal vez esté llorando Al recordarme y estreche mi retrato con ferenesis Y al ecuadormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Tal vez esté llorando